Granadino de nacimiento y afincado desde muy joven en la provincia de Cádiz, reconoce que las mujeres de sus alumnos les agradecían que sus maridos estuvieran entretenidos con el bonsai. Que hasta incluso las mujeres de los aficionados muchas veces me lo han agradecido, porque realmente el hombre tiene que entretenerse en algún sitio. Resulta que si tiene los bonsai en su casa, está en su casa, la mujer está tranquila porque no está por ahí de jarapé, y entonces la mujer está incluso para él. Simpático, amable y entrañable, el maestro Salmerón fue uno de los pioneros del bonsai en Andalucía. Amigo de sus amigos, siempre consideró a sus alumnos como compañeros, y no le cuesta reconocer que muchas veces aprendió cosas nuevas con ellos. Sin embargo yo aprendía mucho de ellos, muchos, tenían a veces ideas, tenían a veces cosas que, aunque yo no hiciera lo mismo que ellos merecían, pero de ellos copiaba yo muchísimas cosas. Relajado y distendido, el maestro no necesita muchas preguntas, porque su experiencia habla por sí sola, llevando por bandera la fórmula mágica para tener unos árboles magníficos. La verdad es que el árbol, igual que las personas, el mejor idioma que hay para hablar, y ese idioma lo entiende todo el mundo, es el amor. Maestro don José Manuel Salmerón, buenas tardes, es un placer estar con usted. Muchas gracias, buenas tardes. Maestro, ¿cuántos años llevaba usted con el bonsai? Pues yo os quiero recordar que yo empecé en el bonsai en el año 85, 1985. Yo tenía, había puesto una floristería, y llegó un señor, un representante de bonsai, porque yo no sabía lo que era un bonsai, yo había criado siempre en un pueblo en el campo y demás, y no sabía lo que era un bonsai, y venía por aquí, me ofreció a venta de bonsai para la floristería, yo empecé a interesarme por lo que era un bonsai, y observo que un bonsai no es ni más ni menos que un árbol en la naturaleza, pero criado en maceta. Entonces yo como había criado en la naturaleza, pues dando almendros, castaños, cerezos, cerca de las pujadas por la parte de Wally, pues me fue fácil conectarme con él, porque la realidad es que para aprender de bonsai, tienes que tener dos o tres cosas muy importantes. Primero, que te gusten, pero eso es fácil, porque cualquiera que empiece en el bonsai, engancha, es una ficción que engancha mucho. Pero sí se le exige muchísima paciencia, sí se le exige que sepa bastante de botánica, porque al fin y al cabo, no vale solamente pensar en lo que escucho por ahí o demás, muchas veces que incluso los libros para mí son contraproducentes. Me explico, porque claro, no estoy en contra de la literatura, ni del libro, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto, que la palabra bonsai abarca por lo menos miles y miles de variedades de árboles, y no todos necesitan el mismo cuido, no todos necesitan el mismo clima, no todos se ponen en la misma fecha, no todos necesitan la misma cantidad de riego, o de sol. Entonces claro, saber de todo es imposible. Y como la naturaleza siempre manda mucho el clima, si habláramos por ejemplo de almendro, no es lo mismo cultivar un almendro, aquí en el puerto de Santa María, que por ejemplo en lo alto de Sierra Nevada, o en el mismo brie, que no hay que irse más lejos. La diferencia de clima, influye mucho en que no se pueda botar a una fecha, o sea, se mete en internet, lee un libro, y te dice que el almendro en tal fecha hay que hacerle una cosa en tal o otra y demás. Eso es donde han escrito ese libro. O el señor de internet, según el lugar que viva, te está dando esas instrucciones que realmente son, te está diciendo la verdad, no miente. Lo que sí, si vive en un clima muy cálido, no tiene nada que ver con el que vive en un clima que es muy frío, o hace un levante, o no hay humedad, o sea, todas esas cosas influyen mucho. Por eso, lo principal, cuando una persona empieza el bolsaje, yo, por experiencia, lo que hice fue empezar con bonsai que fueran autóctonos, que los árboles autóctonos son todos, unos son autóctonos aquí en esta zona, otros son autóctonos en Madrid, y otros son autóctonos en Japón. Pero donde tú vivas, los árboles que se cultiven, que hayan en tu zona, son los mejores que puedes cultivar y llevar. Porque realmente pueden vivir perfectamente sin tener que hacer demasiadas cosas. Porque el árbol que vive en tu zona, con el clima que tiene ahí, el ambiente que tienes, la humedad, la sequedad, todo eso, vive prácticamente. Con tu animal, si tú ya empiezas a cuidarlo bien, y además de tener ese cuidado que hay que tener, esa constancia que hay que tener, que es la base fundamental, porque yo me acuerdo que me lo decía, yo considero siempre mi maestro a Juan Toral. Juan Toral fue el primero que me enseñó a mí algo de bonsai, que él había hecho un curso con Paco Nieto, que es la persona que empezó con bonsai en la provincia de Cádiz. y entonces Juan Toral, un gran amigo, yo lo conocí hace mucho tiempo, me hizo un día, cuando me vio con bonsai, de que él tenía una colección ya prácticamente. Empezamos a dar cursos, al menos lo traba él más que yo, y ahí fue donde yo empecé. Luego después, y además empecé, no con la idea de a dónde he podido estar, que he llegado a tener una colección bastante grande, sino con la idea del comercio en la floristería. Yo pensé porque me gustaban verlos, creía que los podían tener una mesita anoche, creía, yo pensé, que eran una joyita, y que eran muy delicados. Y claro, Juan Toral me dio muchísimas explicaciones, y ya entre los dos fuimos formando un equipo, y me doy cuenta que es muy sencillo tenerlo, que no podemos fiarnos demasiado cuando compramos en un supermercado, de lo que te dice la etiqueta, ni nada, porque todo eso está previsto comercialmente, como yo empecé. Pero claro, al fin y al cabo, como yo me criaba con la naturaleza, me di cuenta que los alberes necesitaban otras cosas distintas, a las que a mí me decían. La verdad es que no teníamos ni internet, ni había libros. Eso es lo que le iba yo a preguntar a usted. ¿Cómo hacían para aprender? Aparte de hacer algún curso puntual, no había la información que hay hoy en día. Hoy en día tenemos, con internet tenemos de todo. Hoy en día es que hay unos conocimientos muy grandes que entonces no lo había. Para empezar, nosotros tenemos que fiarnos de nuestra instrucción, y sobre todo, yo, del conocimiento que tenía de haber trabajado con los alberes. Entonces me di cuenta que, como antes he dicho, que un bolsa es un árbol criado en la maceta y no en el suelo, y necesita los mismos requisitos. Tuve que empezar a tener a pensar, y bueno, pero es que un árbol que está en el suelo, pues las raíces se expanden por el suelo y ellas buscan el agua, buscan las vitaminas, buscan su alimentación para poder vivir. Y además, echan unas raíces bien grandes que necesitan para sostenerse. En la maceta ya es distinto, y entonces necesita un cultivo distinto y un abonado con mucha más frecuencia. Mucho más débil y mucho más frecuencia. Por una razón muy sencilla. Se pone a abonar un bonsai y todos los materiales que van directamente a las raíces, porque las raíces están ahí mismo. O sea, no es como un naranjo, por ejemplo, que empieza a abonar aquí y está abonando las raíces de uno que hay bastante lejos. O sea, hay que tener mucho más cuidado porque por... como te descuide y echa algún abono fuerte, pues lo estás quemando. Si te descuida en regalo, como realmente necesitan, que es lo más importante, una de las cosas más importantes aquí en el bonsai, la tierra. Necesitan muchísimo drenaje, la tierra seca muy pronto. Y tienes que tener una constancia en el riego. Tienes que tener... Tienes que mimarlos, cuidarlos bastante. Más o menos, aunque sea una mala comparación, pero aquí al cabo es un ser vivo como el que tiene una mascota. Tienes que estar pendiente de ella si tiene una enfermedad, si tiene... Llevarla a la mascota a un veterinario y aquí, pues tienes que llevarla a una persona que más o menos tenga ya unos conocimientos y tenga algún estudio. Los conocimientos... Hay dos formas de coger. Es que lo primero que tiene que aprender es a cultivar. No a que sea muy bonito ni hacer una obra de arte. No, primero tienes que saber un mover... Saber lo que es un alambrado, saber lo que es un trabajo para empezar a hacer obras de arte. En principio, tienes que aprender a mantenerlo bien. Y con eso, conformarte. Cuando pase un tiempo, ya tienes que empezar a saber lo que es un alambrado, a lo que son las técnicas que hay, y la aprendiéndola y ya te vas comprenetando. Porque si se te dice del tirón todo, la mente humana no es capaz de asimilarlo ni comprenderlo. Entonces, debe ir con mucho, muy, muy despacio. Solamente, si es un hombre que es jardinero que sabe de plantas, pues puede ir un poco más ligero. Pero de todas formas, ya para tener un bonsai tipo japonés, tipo ya lo que se le llama un soto, una pieza, un ejemplar, para eso se necesita muchos años, muchos conocimientos y, sobre todo, muchísima experiencia. Y más que nada, una de las cosas que más enseñan ya a hacer el grande bonsai es ir a muchas exposiciones. Es ver muchísimo algo. Es el montón de estilos que hay, además, de los que ya te dicen en los libros o te dicen la primera dama a la izquierda, la segunda a la derecha, eso es para hacer un mollogui, para hacer, pero no, para hacer un árbol bonito, para llamarse ya una obra de árbol, de arte, pues, sobre todo, ver muchos bonsais, hablar con mucha gente, o por lo menos escuchar, más que hablar, escuchar a mucha gente lo que te dice, ser humilde en ese sentido y no dárselas de enteros. Aceptar todo lo que todos dicen y siempre se coge algo de uno, algo de otro y tú ya en tu bonsai, en tu árbol, vas experimentando lo que te ha dicho uno, lo que te ha dicho otro y vas sacando tu propio estilo, tu propia forma, de manera tal, que al final cuando ya tiene una pieza, va a una exposición y pone una pieza tuya, un gran árbol y se identifica sin que esté esto allí, sin que tú digas el mío, ya tienes tu estilo propio y qué estilo mejor, qué estilo peor, es una pregunta que siempre me ha hecho mucha gente, mira, no hay ni mejor ni peor, ni bonito, ni peor, el árbol más bonito que hay es el que a ti te guste más, si realmente de esa forma tú puedas disfrutar, tú no puedes estar cuando estás haciendo un árbol, formándolo, pues estar pensando le gustará a Julano para que le guste a Julano, para que, para yo exponer y ser, no, tú disfruta con el árbol, diviértete con el árbol, que el árbol te hable a ti y tú le hablas al árbol, que parece que estoy diciendo un disparate, pero no, no es un disparate, llega el momento en que si has tenido la capacidad de ser paciente, de aguantar años, que el árbol crece y se va, que se vaya, después vienen las tijeras, vienen los alames, se cortan, se van formando, se alamblan, se le da forma y lo llevas donde quieras, pero si tú haces tu propio estilo, aunque sea una mala comparación, pasa igual que con las pinturas, hay a quien le gusta mucho Velázquez, a quien le gusta mucho otro tipo de pintura, a quien le gusta Alberti, no sé qué decir, o sea, un montón de figuras que hay y son todas distintas y no son mejores o peores y a uno le gustan unos y a otros le gustan otros. Como cosa importante, árboles autóctonos, eso es lo fundamental, paciencia, eso es importantísimo, observar, mirar, ver y de esa forma puede llegar aquel que quiera correr mucho, y ligero, con la no vale para nada, aquel que le tenga miedo a cortar una rama, el que le tenga miedo a cortar una raíz, no hay que tener miedo, si, aunque se llama la comparación, si tú vas a un hospital, porque, ya necesitan impotar una pierna, pues no es malo, si esa pierna te está haciendo daño, te está atorbando, ahí no está en condiciones, pues, se aputa y se corta y no pasa nada, si a un árbol tienes que dar una poda drástica, se le da, se lo que necesita, o sea, no tengas miedo a cortar una raíz, porque la veas muy gorda, es que le va a pasar largo, no le va a pasar nada, al contrario, cada vez que haces una poda, sea en rama, o sea en raíz, se va a reproducir por debajo, entonces, si cortas una raíz, que sea bastante gruesa, y te da miedo a cortarla, muchas veces hay aquí una cosita, bueno, a mí me la ha dado, yo lo digo, estoy contando mi experiencia, normal, si los da todos, los da todos, el miedo de, nos da ese miedo, no sé si tengo que cortarla o no, pero sin embargo, cuando se ha cortado, y al año siguiente, vaya a hacer el trasplante, ves que ese corte, ha hecho un efecto tremendo, se han reflucido muchísimas raíces finas, que hay que tener en cuenta, para que no lo sepas, que el árbol se alimenta, por las raíces finas, no por las gordas, la raíz fina, lleva, a la más gorda, y la más gorda al trompe, y a la rama a la savia, y va siempre en circulación, si tiene muchas raíces finas, el árbol puede estar muy sano, y además, a la hora de modelarlo, tienes que tener en cuenta, una cosa que es importante, al tener raíces finas, todas las ramas van creciendo finas, y bien, normalmente, el árbol por arriba, se comporta, igual que el subterráneo, igual que por abajo, si las raíces van muy desforcidas, las ramas arriba, también salen mal, si, arriba ya está brotando un árbol, que es otra pregunta, que me ha hecho muchísima gente, ¿cuándo es la fecha, de podar un árbol? ¿cuándo debo de hacer? ¿cómo debo hacer esa gestión? pues yo muchas veces, hasta incluso, he hecho trasplante en verano, ¿qué he tenido que hacerlo, para hacerlo fuera de la fecha, que la ciencia nos dice? pues muy sencillo, lo más importante, es saber una cosa, que el árbol arriba, se comporte igual que abajo, es decir, si arriba empiezas a echar brotes, abajo está empezando a echar las raíces, que lo van a mantener, durante mucho tiempo, las raíces finas, si tú tienes un árbol, que está mal, y necesitas hacerlo, fuera de fecha, lo primero, que tienes que hacer, es, ir hablándolo muy lento, poco a poco, cada vez más, y ponerlo algo fuerte, cuando el árbol, esté un poco fuerte, igual cuando uno va a una, a una clínica, primero es prepararte, para hacerte una presión, bueno, pues primero es preparar el árbol, ponerlo un poco fuerte, quitarle todas las hojas, porque al quitarle las hojas, el árbol empieza a rotar hojas nuevas, lo quiere decir, si se porta por arriba, igual que abajo, abajo también está empezando a echar las raíces nuevas, le hemos provocado, que abajo eche las raíces nuevas, y entonces puede hacer el trasplante, fuera de fecha, si de folias perfectas, porque le obligamos a que eche nuevas raíces, eso es muy importante, después si tiene un sitio, para poder poner ese árbol, donde no le dé mucho el viento, donde haya una humedad, en fin, reservarlo a un sitio, que esté el árbol cómodo, pues, es un éxito, por eso, cuando dicen, bueno, es que en primavera, en otoño, en invierno, no, todas son estaciones del año, que cuando se te dice, que en primavera, hay que hacer los trasplantes, efectivamente, ya en primavera, hay que tener el cuidado, de ir mirando al árbol, si está en un clima de calor, que ha empezado a rotar antes, y hasta incluso, casi antes de la primera, de ir mirando al árbol, olvídate, cuando empiece a rotar, hay que hacer el trasplante, cuando empiece a rotar, haz una cosa, porque realmente, ya el árbol está en disposición, de echar raíces, y hacer su rotación, ayúdale a lo que, a él, que otro árbol, hasta incluso, de la misma especie, que yo lo he tenido, uno lo he tenido, que trasplantar en febrero, y otro de la misma especie, la misma he tenido que ir, o enero y marzo, o sea, y estando casi juntos, hay bastante diferencia, la mejor seña, para hacer un trasplante, perdón, es lo que yo he hecho siempre, es lo que me da un resultado, de esa manera, yo he tenido árboles, con más de 40 años conmigo, y gracias a Dios, han sido árboles, que han estado bastante bien, de acuerdo a lo que entonces había, cada vez, es la fecha, la hora, de la rotación, eso para mí, es importantísimo, y otro cuidado muy grande, que hay que tener, es con los árboles, que porque, en la naturaleza, y porque las personas, nos ponemos enfermas, ellos vienen a sus enfermedades, a caro, y, en fin, hay un montón de enfermedades, que les pueden venir, es, aunque el árbol, tú no le veas nada, hay un refrán muy bonito, que dice, que vale mucho más, prevenir, que curar, antes de que tenga la enfermedad, si tú todos los meses, o cada 15 días, le echa un insecticida, y a los 15 días, le echa un fungicida, o le echa una caricida, según lo que tú veas, que la enfermedad, es que anden por allí, y sobre todo, que hoy podéis hacerlo, podéis leer, fichas técnicas de árboles, podéis leer muchas cosas, que nosotros no podíamos hacerlo, nosotros teníamos que curar, pero no prevenir, y eso es muy, no es bueno para el árbol, la verdad es que no es bueno para el árbol, mira, yo recuerdo, de verdad que sí, recuerdo mi principio, en el bonsai, cuando yo empecé, claro, tenía unos conocimientos de botánica, muy fuertes, que por eso al principio, decía, que hay que tener conocimientos de botánica, que eso fue lo que me ayudó, me acuerdo que yo tenía, un jardincito grande, dentro del puerto, bueno, un jardincito, unos 200 metros, que ahí es donde yo los tenía, perdón, y me acuerdo perfectamente, lo bien que lo pasábamos, disfrutando todo, enseñando uno a lo otro, cuando estaba allí Fernando Vea, José Luis, José Luis, que es extraordinario, recuerdo muchísimo, de Miguel Ángel, que venía desde Ubrique, al puerto Santa María, en invierno, lloviendo o nevando, pero yo me levantaba, sobre las 8 o las 9, bien ya estaba en la puerta, tenía una afición tremenda, y ha tenido muchísima paciencia, y gracias a eso, pues, de hecho, a lo mejor hace ya 30 o 35 años, siguen los bonsais, y todos los que en aquella fecha, empezaron conmigo, pues la verdad es que están, yendo bastante bien, venía uno de una fruitería, no me acuerdo exactamente, el nombre de la fruitería de Puerto Real, venía de todas partes, y allí todos, lo único que hacíamos, era divertirnos, pasarlo bien, enseñarnos los unos a los otros, y es curioso, aunque ellos a mí me tenían como, si fuera uno de los que más sabía, y sobre todo el que sabía de verdad, era Juan Toral, sin embargo, yo aprendía mucho de ellos, muchos, tenían a veces ideas, tenían a veces cosas que, aunque yo no hiciera lo mismo que ellos merecían, pero de ellos copiaba yo muchísimas cosas, las refinaba de otra manera, y gracias a todos esos principios, y a todo eso que hicimos, Juan Toral y yo allí en mi casa, Fernando, José Luis, un montón de gente de los antiguos, pues se creó aquí una afición bastante grande, y ya más tarde empezamos a leer revistas, empezaron a ir gente a Japón, ya nosotros íbamos para hacer exposiciones, a un tal Felipe Drecio de Barcelona, me acuerdo que hicimos una vez una exposición, y le hicimos una presentación tremenda, que yo fue bastante grande, fue la primera exposición que yo hice, que me gustara bastante, ya con árboles míos, que estaban bastante bien, él nos dio unas explicaciones tremendas, pero tremendas, hasta incluso los propios maestros, los grandes maestros de entonces, o sea, Sebastián Fernández, Felipe Drecio, y unos cuantos que había más, para mí, visto a los 40 años pasados, eran ciegos en la tierra de los tuertos, yo es que los tuertos, o sea, eran tuertos en la tierra de los ciegos, yo es que lo era total, indifusiblemente, tenía que aprender de uno y otro, antiguamente, teníamos una costumbre muy grande, que yo se quería hacer un olivo, y era con las formas que tenía el olivo en el campo, de hecho, yo tenía un olmo, y un certi precioso, que lo fui haciendo, y las formas que tenían, eran lo mismo que si estuviera en el campo, y debajo una manada oveja, parecía que había, hoy en día, se mira más, la parte artística, que aún lo deban, yo que pienso de eso, pues realmente, que eran dos cosas, también, si a mí me gustaban de una forma, o a ti te gustan de otra, y a la adicción que hay nueva, tal vez porque vienen muchas cosas de Japón, de China, de otras enseñanzas distintas, vivimos en otras épocas distintas, tenemos gustos distintos, igual que hace 30 años, nos gustaba una cosa, y hoy vamos madurando, y nos va gustando otra, todas están bien, lo importante, es que tengas afición, lo importante, es que vivas para el bonsai, es que te comuniques con el bonsai, que en el momento, que tienes bastantes conocimientos, te puedes comunicar perfectamente, y, bueno, recuerdo cuando una vez estaba haciendo yo un programa, de los de la tele, y me llamó, me llamaba, de manera directa, y había muchas mujeres que me decían, José Manuel, pero es que los árboles entienden, es que los árboles escuchan, porque mi vecina, le habla a las plantas, y las tiene preciosas, yo no le hablo, y las tengo que no valen nada, es que ya la escuchan, no, la verdad es que los árboles, igual que las personas, el mejor, idioma que hay para hablar, y ese idioma lo entiende todo el mundo, es el amor, esa vecina que le habla las plantas, es que las quiere, es que está pendiente, y si le ve un bichito, se lo quita, y no deja que pase ser, ni que la planta, se quede encharcada, la que no lo hace, la que no lo cuida, la que no quiere la planta, que se quiere ella en la planta, es decir, yo me quiero en la planta, quiere decir, que yo disfruto viendo, y quien quiere la planta, es que disfruta, viendo la planta, como se va, enriqueciendo, como va dando sus frutos, como va dando sus flores, como va creciendo, como la vesana y libre, la que le gustan las plantas, que ni las mira, ni las cuida, ni está pendiente, si hace falta un insisticida, o simplemente con un tapito, y quitando los bichitos, ella se la arregla, de la forma que sea, pero la cuida, la quiere, la planta lo entiende, y está bonita, la que no lo cuida, pues termina aburriéndose, una vez se le seca, otra vez se encharca, es decir, no funciona, y yo siempre decía lo mismo, el mejor idioma, es del amor, pues eso quizás, lo quisiera yo también, transmitir a los que están empezando, lo mejor que hay, es el cariño que le presta, o sea, nunca debes de decir, yo por lo menos, nunca lo he hecho, es que tengo muchas cosas que hacer, no puedo hacer esto ahora, no, la planta no sabe, lo que tú tienes que hacer, ella sabe lo que necesita, si se lo hace, la planta funciona, si no se lo hace, porque tiene otras prioridades, la planta nunca tirará para adelante, se le secarán raras, cuando ya la tienes casi formada, el bonsai, verás que se te echa, pero de, uy, se me ha secado esta rama, pero si es que no la has cuidado, si es que has estado pendiente de ella, cuando te ha sobrado el tiempo, realmente el bonsai, yo por lo menos, no había día, que no lo mirara antes de irme a un sitio, o cuando volviera de mi trabajo, lo miraba todo, pero uno por uno, y veía si le hacía falta agua, si no le hacía falta, y entonces, eso es lo que yo le transmitió al bonsai, y por eso a John M. Dunning, resultaba bastante bueno, que más podría decir sobre, sobre mis principios, pues que, me ha dado muy buenos ratos, que me ha dado muy buenas amistades, que tengo muy buenos amigos, que hasta incluso las mujeres, de los aficionados, muchas veces, me lo han agradecido, porque realmente, el hombre tiene que entretenerse, en algún sitio, resulta, que si tiene los cosas en su casa, está en su casa, la mujer está tranquila, porque no está por ahí, de haramper, y entonces, las mujeres, hasta incluso, sin embargo, muchas veces, le hemos tenido, oye, mujer no se entiende, lo que va a costar, bueno, si después, al final, ella se va a alegrar, igual que tú, y cuando va a una exposición, va a disfrutar, y va a decir, pues si tenés que hacerlo, igual que aquel, o sea, va a ser una ayuda, porque en definitiva, lo que da, es cariño, es unión, es bienestar, aquí no hay, escalas sociales, o sea, lo mismo, un señor, de una alta cultura, como una persona, que no sabe leer y escribir, se juntan, están, hablan, hablan de su afición, hablan de lo que le hacen, a los bolsays, que le deben de comprar, donde compren las cosas, hay una comunicación, muy grande, y en todo lo de la vida, lo que es la comunicación, y el cariño, sobresale, de todo, de todo, de todo. Generoso como nadie, nunca se guardó un as en la manga, e hizo suya la expresión, hace el bien, y no mires a quien. Porque lo importante, tanto en el mundo del bonsái, como en la vida, es no quedarte en una cosa, lo que sepa, dáselo lo que da, que esto lo recibirá, muy importante. Abanderado del menos es más, sin darse cuenta, el maestro hace de su sabiduría, y sinceridad, un arma invencible. Y sobre todo, recuerdo con muchos, que no tenían ni idea, y que hoy en día, tienen unos conocimientos, y que hoy en día, son mejores maestros, que a mí me puedan llamar, son que saben cien veces más que yo. Golpeado por la vida, reconoce que llegó un momento, en el que ya no podía hacerse cargo, de su colección. Pero sabéis que, el maestro sigue disfrutando, con la evolución, que han tenido todos sus árboles, en la actualidad. Cuando ya no podía llevarlo, a deshacerme de ello, ¿a quién se los doy? O sea, yo, yo he dado muchos árboles. Y no me piensa, todo lo contrario. Hoy me he dado una alivia, cuando llego a una exposición, veo un árbol casi o mío, y lo veo que, que ha mejorado. Yo un poco lo conozco, contento. espacio, si es verdad, o a la hora de elegir un árbol, ¿qué árbol me compro? ¿Cuál es mejor? Pues mira, lo primero que tienes que ver, no hay árbol bueno, ni árbol mal. ¿Tú en qué lugar lo vas a poner? ¿Qué árbol se adapta, a que viva en este sitio? Porque si, se adapta bien al sitio, que lo vas a tener, es como un árbol autóctono. El árbol ahí va a vivir perfectamente, con menos cuido, y todo va a estar mucho mejor. Si compras un árbol, que debe vivir en otro clima, porque es muy bonito, pues, lo más fácil, es que se te muera, y te aburra. No dejes pensar, me compro, sé por decir el nombre de uno, un arte rojo, que es precioso. Y es, en tu clima, donde tú lo vas a poner, ¿vives perfectamente? Sí, compro. No viven. Ya tus compañeros dirán, cuáles son los árboles, que viven en la zona, donde estén. Claro, yo aquí puedo hablar, de mi zona, del puerto de Santa María, pero, otra vez, a lo mejor, de otra zona, que tenga en cuenta, que el árbol, que debe encontrarse, con el árbol, que debe ensayar, es el árbol autóctono, y que los calles por ahí. Y que viva en el lugar, que te lo vas a poner. Porque incluso, en un opuesto, en cualquier sitio, hay una terraza, o un balcón, o sea, que es más soleado, otro que menos soleado, el árbol que más sale, donde lo vas a poner, es el que debes de comprar. Por dos razones. Primera, porque los fallos, que tú cometas con él, él por estar bien situado, se va a defender. Segunda, porque no se te va a morir. Y claro, al fin y al cabo, es un ser vivo. Pero, el daño te lo haces tú, porque sufres, te lo pasas mal, te aburres, no sigues porque se te mueren. Y claro, como además hay un vulgo, de la gente por ahí, que dice, es que los bonsais, se mueren todos. Ahí me regalaron uno, y se me murió. A mí esto, claro, no se me dio. Si es que lo peor que se puede hacer, regalarle un bonsai, a una persona que crea que, claro, no le gustan los árboles, le gusta verlos, lo tiene en la mesita de noche, para decoración, y es un ser vivo, no es un objeto. Para decorar, objetos los que quieran. Para disfrutar, los árboles todos viven, al aire libre. Es decir, no hay ningún árbol, no hay ninguna planta, a pesar de que, todo el mundo cree que es cierto, que sea de interior. Ninguna. Yo esto te lo podría, te lo voy a decir de otra manera, para que veas, que sea. ¿Qué planta ha nacido dentro de una casa, y se ha cultivado dentro de una casa? Ninguna. O sea, todas vienen de la naturaleza. Una, en sitios más sombrados, que normalmente la planta que vive debajo de otra, en lo invernadero, en lo vivero, los comerciantes de plantas, dentro del bonsai, o de los que comercian con eso, en su profesión, pues le llaman de interior. ¿Por qué le llaman de interior? Claro, dentro no hay sol. Entonces, la planta que hay más sombras, que se ha criado en la naturaleza, debajo de otra, la adaptan como si fuera para interior. Pero interior, nada. En primer lugar, porque las plantas, necesitan de que, prácticamente todas, y sobre todo las que se utilizan para bonsai, que son árboles o arbustos, necesitan de hacer la función clorofílica del sol, necesitan limpiarse esa hoja, que tú la metes dentro de una casa, y nada más que el polvo, el humo, el ambiente que tiene, no se lavan. Si aunque esté mal dicho, las plantas se duchan todos los días en la naturaleza, naturaleza de verdad, la que está en el campo, todas las noches que hay un rocío, y como el aire que ya hay es puro, y todo lo que hay es puro, pues realmente con ese pequeño rocío, se lavan la hoja. Y cuando llueve, igual que si se bañaran. O sea, también esto siempre, que cuando salía al campo, un día después de llover, está toda la naturaleza preciosa. En una casa, nunca en la vida, ni la purpureza, ni le da la luz, ni tiene los hígidos que necesita, no hay el ambiente, y por lo tanto, las plantas ahí se mueren. Y más si es un árbol de arbusto, que es lo que se encuentran para bonsai, y son los que dicen que se mueren. Porque lo meten dentro, y los tienen solamente para disfrutar viendo. Pero ni saben cuidarlos, ni saben nada. Entonces, bonsai, si lo vas a tener dentro de una casa, no te metes. Si realmente te gustan los bonsai, aprende a cultivar. Aprenda a regar. Aprenda las cosas que necesitas. Y una vez que hayas aprendido, empieza a comprar algo. Y te alegrarás siempre, porque disfrutarás mucho de él. Si lo que compras, no lo cuidas, no lo trabajas, le dedicas el tiempo que te sobra, termina muriéndose, tú te aburres, y además cuando se muere, que te ha costado un dinero, o te lo ha regalado tu madre, o tu mujer, o tu novia, te da una pena, que se haya perdido ese regalo. Y claro, los árboles no se mueren. Es que los matamos, por no saber cuidar. No seamos matar árboles, seamos cultivadores de esos árboles, si nos gustan. Y de esa forma, es la mejor que hay para disfrutar. Eso que muchas veces, se dice, bueno, ¿y dónde compro esto? ¿Qué herramientas se necesitan? Para empezar, yo no tenía ninguna herramienta. Cuando yo empecé, no había herramientas. Unas tijeras, con ellas cortadas. Eso no quiere decir que eso sea lo bueno. Lo bueno son su herramienta. Pero hasta que no tenga herramienta y bueno. Es decir, no vale, porque entonces había unas herramientas sinas, que no valían para nada. En fin, había una muy grande, que cada vez que costaba, me hacía aquí una barriga. Lo bueno es tener herramientas buenas. En eso estoy dormido. Pero, ¿para qué las quieres si no las sabes utilizar? Aprende primero, y después te compras herramientas buenas. Una, buenas. Dos, buenas. Sí, pero usted sabe, maestro, que la gente que acaba de conocer el bonsai, ya están locos por coger la tijera, por pinzar, ya están locos por trasplantar. Esa, esa fuerza, o esa energía que tiene inicialmente uno hasta que mata algún árbol o se le muere algún árbol y eso da cuenta de que tiene que ir más despacio. Esa fuerza es inaguantable, esa impaciencia, que es lo que decía usted hace, que teníamos que tener en el mundo del bonsai. Hay mucha gente que no lo puede aguantar, hay mucha gente que se compra un árbol y se compra una herramienta y se compra esto y otro. Especialmente. Hay un refrán que dice, vísteme despacio que tengo prisa. O sea, como no vaya despacio y vaya, no significa ir despacio, no, no es despacio ni ligero. Islas son de los árboles piden y tus compañeros de camino que te dicen tanto en la asociación como cualquiera que sepa más que uno de bonsai, pues yo aprendo mucho. Yo veo a otros reyes, veo así a maestros y me enamoro viendo los trabajadores y me fío mucho de lo que ellos me dicen y aprendo mucho de ellos y del que no sabe también. Luego, entonces, no te lo haces enterado. No entera, no llega a ningún sitio. Yo ya, 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 ya. Y yo compré esto y hago esto. Y uy, a mi árbol se le han caído la hoja. ¿Qué le pasa? Pues si un árbol caluzco no se le van a caer. Es que tiene falta de conocimiento. O sea, a mí es que me han hecho preguntas de, me vendió árboles y me han hecho preguntas de otra forma. Se le ha caído el frutito, el mantanito que le vendió una vez. Bueno, una vez vendió tanto. Que se le ha caído el fruto. ¿Qué crees? Que el árbol va a estar siempre como el día que lo viste con las frutas con las mantanitas colgando. No, tendrás que verlo con flor y sin frutas y sin hojas. O sea, es que eso tiene un, tiene que tener todo su sistema completo y hacer todo el círculo que le corresponde. Si tú quieres tener un árbol hecho por ti, que lo hayas comprarte cuando el árbol no era, era un árbol comercial y ya hoy sea una pieza tenés que pasar muchos años. Por eso yo siempre le he dicho a todos mis compañeros que hay para ir sus compañeros que no compren muchas cositas. Es mejor tener poco y llevarlo bien que tener mucho y llevarlo a trocho y bocho. Eso siempre ha sido un lema mío y lo agradezco porque luego después dice José Manuel por razón me decía tengo un montón de cosas y ahora no me caben las cosas buenas que puedo tener y me la pendo de tirarla o venderla. Yo le aconsejo que las den, que se vayan haciendo de cosas buenas, poquitas, pero buenas porque eso es importantísimo y igual que a él le han ayudado pues que ayude a él a otro y que le sirvan a esos otros para aprender con ellos. Esa es... Maestro, disculpe, disculpe, que tengo una duda ¿cómo hacían ustedes en aquella época en los comienzos del bonsai qué sustrato usaban? ¿Cómo lo hacían? La verdad es que todo eso ha cambiado mucho pero sin embargo tiene el mismo guión. Yo utilizaba primero arena del río, drenaje. no la quería de la playa porque tiene mucha cal, tiene mucha sal, tiene de río. Iba a un lugar donde vendían la tierra de comprar un saco, una crivita, no de las que hay hoy, que hoy tenemos crivas de todo tamaño y todo. se equilibraba, se le quitaba el polvo. ¿Por qué se le quita el polvo? Pues muy sencillo, porque azura el agua y sin charca. pero de todas formas lo importante es que tenga mucho drenaje. Las raíces necesitan mucha oxigenación y nosotros se las dábamos con tierras distintas a las que hoy hay pero en definitiva si yo veo lo que es la arena del río, lo que es la tierra volcánica, veo que perfectamente no es lo mismo que las tierras que hay hoy en día pero hacen la misma misión. Drenaje, drenaje para que se giren las raíces y estén bien. Con la arena del río le podíamos mezclar una especie de alguna charraba que había calama. Nos costaba mucho trabajo encontrarla. Nos había todo muy caro porque en aquellas fechas hablar de bonsai pues voy a hablar de dinero. O sea, cualquier planta que había en un vivero que tú la podías aprovechar para bonsai si decías que la querías para bonsai ya valía más del doble y más sensible. ya eso lo subía en el décil. Teníamos que andar casi escondiendo nuestra profesión porque como dijéramos algo de bonsai ya lo subía y sobre todo cuando empezó Felipe González con su con toda la colección que tenía y demás ya empezó a fomentarse el bonsai aquí en España. Yo la verdad es que sí he disfrutado mucho. He visto que así igual que casi todos los de mi generación sin saber casi nada de bonsai estábamos haciendo lo mismo que se hace hoy pero a niveles muy distintos. Es decir por poner una comparación antiguamente iba un niño a la escuela y cuando ya va a sumar multiplicar y hablo de mi generación que ya son muchos años los que tengo ya eran eran importantísimos eran personas ya cultas y hoy en día ni con un bachiller lo eres todo ha subido y en el mundo del bonsai pues todo ha subido mucho pero la raíz es la misma aprender. Lo del abono pues muchas veces le echábamos estiércol le echábamos hasta zurdo hasta incluso y claro drenaban menos la constancia en el riego era inferior porque la tierra no tenía drenaje por lo tanto aguantaba mucho la humedad yo en aquella fecha recuerdo que a mi se me murieron muchísimos árboles por encharcamiento ¿por qué? porque la tierra que le ponían a pesar de que tuviera arena y demás pero la arena del río aguanta mucho la humedad cosa que yo creía que no aguanta muchísimo la humedad y algunas veces que le pasaste árbol las hojas negras marrones miraban las raíces podrían entonces había que recargar menos o sea todos nosotros por lo menos yo hablo por mí yo se me fueron muchos árboles por no saber cuidarlos y los mismos árboles me fueron enseñando además de que tenía a mi maestro a mi maestro como yo lo llamo siempre que era el Dico Nieto Juan Toral que ellos ya se habían hecho un curso Dico Nieto estuvo en Inglaterra aprendiendo estuve y conocí antes del bonsai el hombre ya no existe ya no está con nosotros pero realmente tenía hizo algunas posiciones tenía muchos arbolitos muy bonitos y todos los que tuvimos intereses pues todos más o menos aquí en la ruta de calle empezó Enrique Nieto Juan Toral y yo y me gustó tanto que se lo transmití a muchísima gente a los niños en los colegios a muchísima gente se lo transmití y realmente pues hoy en día me alegro porque lo importante tanto en el mundo del bonsai como en la vida es no quedarte con cosas lo que sepa dárselo que tú lo recibirás muy importante yo le doy a mi enseñanza lo poco o mucho que he sabido no digo que he sabido muchísimo ni mucho menos porque aún todavía me queda por aprender y por eso fue un triunfísimo y gracias a todo eso hace poco me hicieron un homenaje que Fernando Reyes se acordará perfectamente que él fue el promotor de ese homenaje y la verdad es que en aquel homenaje me sentí modestia parte me sentí no creció sino ver como la gente valoraron el trabajo que yo había hecho eso para mí ha sido una cosa importante el ver que aún todavía se habla de mí en las reuniones que ellos tienen todas esas cosas a mí me alegra un montón y se le viene a hacer la entrevista exactamente y si estoy aquí hoy si esta entrevista me la están haciendo es por lo mismo y por lo tanto yo desde mi forma de de haber lleva el mundo del bonsai es lo que le digo lo que digo a vosotros que lo estéis viendo lo estéis empezando que hagáis sobre todo enseñar lo que sepáis y aprender de lo que os dice supongo que usted habrá trabajado infinidad de especies de árboles pero cuáles las o cuáles son las que las que hombre usted habla mucho de los árboles autóctonos ¿no? de cada sitio pero una que una especie o dos o tres que realmente a usted le haya gustado mucho 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 trabajar me ha gustado siempre prácticamente todo si es cierto que he tenido unos árboles que le he tenido más afecto que a otros yo por mi mano paso una vez un Celtic que es un Almer que era una preciosidad tengo que tener fotos por ahí una preciosidad entonces una encina que eso la encina me ha gustado mucho esa bajada la encina lo hace sobre todo el el arte campestre es muy agradecido y me ha gustado mucho trabajarlo porque cualquier error que yo haya cometido él ha sabido él ha votado por todos lados y me ha dado posibilidades de poder terminarlo bien el olmo que es el olmo japonés el olmo chino también me ha gustado muchísimo de hecho el olmo que yo he tenido siempre que me que donde iba me representaba pues lo está llevando muy bien me ha gustado muchísimo y otro árbol que me gustaba muchísimo aunque no hayan llegado a tener a relacionarme tanto con ellos como el olmo conmigo y yo con él porque realmente yo vendía cuando tenía ya un árbol que el comprador venía y tenía un arte el de burger el teantum que son preciosos sobre todo por el colorido de su hoja por una serie de razones y además que aquí viven bastante bien cuando tenía uno que ya estaba medio formado ya llegaba y me lo compraba yo ya no podía terminarlo como quería había muchos árboles que yo le he dado una primera formación una segunda formación le he dado una estructura bastante grande no lo he terminado y hoy tienen que estar por ahí siendo piezas lo que yo me alegro mucho pero como árbol así que me haya gustado cultivar el arte de burger ociente que es el mismo el arte campestre los frutales no tanto porque son muy delicados y cogen muchas enfermedades la entina cogen pocas enfermedades el arco noque que en eso siempre yo he sido me ha encantado cuando se quiera al árbol no quieres que sufra alguna gente de edad me han preguntado ese melón pero tú como es que has vendido esos árboles con el cariño que tú les tenías muy sencillo siempre pongo esta comparación si tuviera un perro un gato un pajarito cualquier cosa en tu casa y ves que no lo puedes cuidar y que lo estás pasando mal o lo vendes a alguien que sabes que lo va a cuidar o lo regalas a alguien que sabes que lo va a cuidar pero lo que no quieres verlo sufrir en tu casa y yo por eso me he deshecho de todo el árbol yo ya no podía he tenido cosas que no vienen al caso pero he tenido una racha bastante mal una depresión en fin he estado y yo ya no podía cuidarlo y preferí regalar darlo a quien tú Fernando sabes cuidarlo si llévate esto tú eso llévate esto no yo es que no no yo tengo no no si hacen un curso y ven aquí todos los domingos hombre son árboles que han eterno a lo mejor 20 30 40 años 35 10 yo lo he tenido porque al principio no es que me gustara era comercio pero es que esto engancha mucho después lo he tenido porque disfrutaba con ellos tan es así que yo nunca le he hecho respuestas a mi árbol ni tengo un antes y un después yo he disfrutado con ellos yo venía antes de trabajar porque lo mío es más difícil de lo que parece yo he tenido una familia muy grande nueve hijos madre mía y llevar adelante una casa con nueve hijos gracias a mi mujer los he podido llevar si no es imposible yo venía antes de trabajar que no agotado pero lo primero era ver los árboles y quieres saber una cosa que prefería no comer y ver los árboles y disfrutar con ellos y cuidarlos entonces pues yo siempre he entendido que descansar es cambiar de actividad o sea tú te tiraste ahora sentado te pones de pie y estás descansando o sea yo me he estado trabajando mucho tiempo dejo ese trabajo y cojo otra cosa y ya estoy descansando entonces yo venía cansado me ponía con los árboles y además de que me gustan que cuando haces un trabajo que te gusta no es trabajo es diversión pues yo me divertía cuando ya no podía llevarlo pues a deshacerme de ellos pero ¿a quién se los doy? o sea yo yo he dado muchos árboles y no me piensas todo lo contrario hoy me da una alivia cuando llego a una exposición y veo un árbol que ha sido mío y lo veo que ha mejorado yo un poco loco y contento yo a todos los que han sido alumnos míos directos que han sido muchísimos porque han sido muchos años dando cursos todos los domingos han sido muchos todos tienen que tener algún recuerdo mío con toda seguridad de lo que me siento orgulloso o sea yo aún todavía voy a algunas exposiciones ya no conduzco ni nada pero me coge José Luis un gran amigo mío que empezó desde hace muchísimos años tenía José Luis Neyerita y yo estaba enamorado y se la arreglaron no me acuerdo quién y bueno la llevamos muy bien hay una exposición en tal sitio venga Soleil o me coge venga José Luis vamos a verla la veo disfruto con todos los amigos y compañeros porque para mí son todos amigos todos los que han estado en el mundo del monsai son amigos jamás en la vida tengo preferencias por uno o por otro por razones sociales por nada sino hablar del monsai disfruto viendo lo que está haciendo disfruto viendo y sobre todo recuerdo con muchos que no tenían ni idea y que hoy en día tienen unos conocimientos y que hoy en día son mejores maestros que a mí me puedan llamar o sea que saben cien veces más que yo porque realmente han salido muchos productos muchas cosas nuevas que cuando yo estaba no existían existían unas que ya no permiten siquiera venderlas o sea yo como el natural me quedo atrás eso es completamente normal pero cuando veo que tienen esa preparación y presentan esos árboles algunos que han sido míos otros que han sido de ellos que ellos lo han recuperado que han aprendido yo disfruto muchísimo yo disfruto hoy en día con el monsai más siendo una exposición que si no estuviera aquí disfruto más viendo modestia aparte por la labor que yo he hecho ayudándole a ellos en el buen sentido el meterle la la ficción el veneno el venerillo que tiene el bonsai metérselo dentro y que lo están haciendo inmejorable yo disfruto muchísimo con eso pero que realmente el no tener muchos árboles es lo mejor que te puede pasar al principio empieza con el acebuche empieza con el olmo empieza no empieza con árboles frutales empieza con un ace teantum que aquí ven perfectamente bien y es muy bonito y ven sacándola adelante ven sacándola adelante aprende técnicas para que sea un buen nevari para que sea un buen cepillón de raíces yo me acuerdo de los picos y de esquejes si puede empezarte incluso de esquejes pero hay que tener mucha paciencia como mucho como mucho que se compre un solo árbol ¿por qué un solo árbol? que se vaya haciendo con los chicos y uno se quiere fogar de llevar una exposición a un árbol tener algo tener un arbolito en condiciones que no se fíe de él mismo que se fíe de las asociaciones que hay oye mira ese árbol porque viene mucha gente preguntando por árboles como la talea en fin un montón de árboles que aquí no viven me gusta tenerlos son muy bonitos son unos grandes árboles la gardenia son muchos árboles en sus zonas pero aquí tienes que tener un cuidado especial con ellos como tú lo cojas sin saber pues malo cojo un árbol porque aquí se lleve bien fogas llevándolo a una asociación o llegándolo a una exposición con ese arbolito y te vas preparando para los demás y cuando pasas entre años hoy en día con el sistema de cultivo que hay cualquier árbol entre años si te fías de lo que te dicen la asociación y lo que te dicen los maestros entre años tienes un árbol hecho porque hay un cultivo especial y se puede hacer y puedes decir este árbol lo he hecho yo bueno maestro para mí ha sido un placer venir a conocerle en persona porque yo realmente no le conocía hasta el día de hoy sí que oí mucho hablar de usted y me hablaron mucho y muy bien de usted y para mí ha sido un placer estar con usted y compartir este este pequeño ratito de charla y de consejo de su parte pues yo lo que sí tengo que decir de referente a esto es que te doy las gracias tanto a ti como los que te hayan recomendar que vengas por aquí porque me había hecho recordar muchas cosas que las tenía yo ya casi en el olvido he recordado cosas de hace 30 años cuando me llevamos cuando venía esta gente allí a mi casa y muchas veces no quiero dar nombres porque son tantos los que han estado viniendo que de unos me acuerdo más de otros menos me acuerdo más todavía de los que siguen en el mundo del bonsai son prácticamente ya maestros pero ese recordar todos esos tiempos y todo eso me ha hecho sentirme joven de nuevo y sentir otra vez en la actividad ver que aún todavía uno es útil que yo ya pensé ya uno ¿a dónde voy? todavía uno es útil y francamente la experiencia siempre es una buena señal para todo el mundo o sea se aprende mucho de ella mucho, mucho, mucho y muchísimas gracias por haber acordado y aquí me tenéis para cuando queréis hacer cualquier otra cosa pues estoy a vuestra disposición muchas gracias maestro muy amable gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.